no sabes que mira yo soy el que lo va a besar a usted o sea tú no me vas a besar a mí yo te voy a besar a ti bueno hágalo lo hago hágalo hágalo bien hecho como así usted no vende quinto quinto boleta boleta si que cuesta pedacito que voy a comprar yo creo que hoy el día la suerte vendemos un pedacito que cuesta te ver 400 me dame uno de mil pesos déjame un momento yo te doy una llamada tenga el billete de 20 ahí papi cogí un sitio de 20 un bajo imagínate lo que todo un momentico señor imagínate lo que si quiere vaya buscando el voto imagínate lo que te doy te tengo un babado estoy vacilando con el señor Julio ay papi tú sabes que la navidad está en bolada y me conseguí ese balachito ay dios mío ese es Santa Claus la señora Rosa no sabe que estoy con él un momentico señor parece que yo lo compro otro ayer me invitó a salir señora que le hiciera un diseño de sonrisa ahí tiene una barba larga y sabes lo mejor cuando me da esos besitos ricos así en la boca ay dios mío ese señor no sé que tiene que me cautiva un momentico para ver si le cojo déjeme y termino la llamada y te un momentico ahí all right el señor ahí dios mío papá Noel me dio que me iba a llevar que para terrazante yo dije no para terrazante no me lleve llévame para Arturo calle la señora Rosa dándome sopa imagínate yo besándome con el señor yo sí no no aquí está un señor que vende boletas de confianza que va a decir él no va a decir nada y sabes lo mejor nos fuimos por un lugar explosivo y se me disfrazó de papá Noel dios mío cuando se me empelota así yo dije dios mío en un pelerío pero con tu pelerío se fue así cuando me ponía esa barbita en la boca así que yo decía dios mío que no se acabe este momento tan especial yo decía espera un momentico señor yo decía no dios mío padre porque tú me das estas bendiciones tan grandes un momentico déme y yo le voy a coger el requerentecito yo un momentico estoy en la llamada estoy con un señor aquí él no sabe nada ese señor tiene el pecho peludo como a mí me gusta ahí dos mil millones le hicieron un masaje y que con el foliante y empiezo de hacerle enmasada con el foliante guau guau y me vine para acá para tu banco porque el medio que me iba a encontrar ¿cómo está matando para acá? esta es la plaza principal la plaza principal entonces yo me voy a encontrar con él en la plaza principal que uno se la tiene que ingeniar como es que uno tiene que buscar la cosa y el señor le gustan besos con lengua si imagínate que cuando yo le doy el primer beso casi me traigo la chapa porque tiene un puente tiene 75 años señor fue la monogía de asiento no no tiene límites no tiene límites a mí me gustan los señores maduros no yo estoy cogiendo una boleta ¿cuál es el número que cogí? el 574 574 574 es que a mí me gustan los señores de edad si para que me quede la pensión a mí señor usted de casualidad no de pronto a ti no le gustan los jóvenes bueno a mí no eh ¿ah? me gustan los jóvenes las jóvenes las niñas pupis las niñas pupis hombre no porque a mí me gustan los señores así como usted yo soy un mayor de edad es que a mí me gustan los mayores de edad el jumpy de colombia tiene 71 años pero modera como un modelo 20-21 si si señor pero a usted no le gustan así como yo bueno no eh pero ven acá es que mi fetiche es estar con un señor como usted entonces yo quiero como que pero yo en el momento no 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 porque yo quiero o sea yo tengo mi viejito por allá si se llama Juliancito es el que me da la ropita pero yo quiero con usted no yo en el momento no estoy disponible no pero eso es rápido no 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 estoy presto para eso no sabes que mira yo soy el que lo va a besa usted o sea tú no me vas a besar a mí yo te voy a besar a ti bueno bueno hágalo lo hago hágalo hágalo bien hecho como así ¿eh? ¿qué quiere que te bese? ¿eh? ahora güey ahora güey ahora güey áe es que te voy a saludar es que hasta aquí va araja jajaja хочу saca la manguera bate la manguera saca la manguera bate la manguera bate la manguera jajajajaja ay 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 ay